¿El subsidio estará en el segundo trimestre del año? Es decir, ¿podría estar a partir de abril? Lo importante en el subsidio, como todas las medidas que está tomando este gobierno, no afectará a los más necesitados. Se tomarán las medidas de focalización del subsidio cuando el presidente lo decida. Los planes y los programas están listos. Claramente no se tocará el gas de uso doméstico, no se tocará la competitividad de la economía y se enfocará siempre para proteger a los más necesitados. ¿El diésel confirmado que no se va a tocar? Inicialmente el diésel no se tocará y si se lo hace no afectará la competitividad del país. Ahora, ¿es necesario focalizar el subsidio de los combustibles después de que la asamblea les diera lo que no pidieron? Digamos, el tema de los bancos, el tema de las utilidades y la posibilidad del impuesto a la salida de divisas. Existe un paquete tributario muy robusto que refleja de alguna forma democráticamente lo que querían todas las bancadas y de alguna forma el país donde se agradece que los que más tienen, incluidos los bancos de las empresas más grandes, paguen una proporción más alta de la cuenta de este ajuste. Este ajuste nos permite financiarnos, pero como usted dijo al principio, hay un déficit muy grande dejado de casi 5 mil millones de atrasos del gobierno anterior que sumados al déficit que se reflejan responsablemente en la proforma de este año son casi 10 mil millones por financiar. En las medidas que se han tomado, desde la primera ley que mandó este gobierno hay aproximadamente 3 mil 500 millones en esfuerzo propio del gobierno ecuatoriano y se espera que por lo menos la otra mitad venga de la confianza de los organismos internacionales. Yo le voy a preguntar sobre los organismos internacionales, termino con el combustible. ¿Es necesario de todos modos? Es una política que la vemos necesaria. ¿Paga subir el ISD? ¿Quedó como prerrogativa presidencial también? Es algo que se tomará la decisión en el momento adecuado, pero creemos que es una medida indispensable para estos momentos donde aparte de la seguridad, vimos ahora en la mañana en el noticiero ayer cómo han afectado a varias provincias de la Sierra Centro y de la Costa ya las lluvias vinculadas a... Va a necesitar un montón de dinero para rehabilitar el país porque lo que está ocurriendo es muy grave y lamentablemente no tiene una perspectiva de terminar pronto. Totalmente. Entonces tenemos una presión adicional sobre las finanzas públicas y por eso responsablemente hemos tomado las medidas para recuperar el país, para crear oportunidades y sobre todo generar empleo. Ya mismo cambiamos al tema del financiamiento. Sigamos con la plataforma. 66 dólares el precio del barril de petróleo. Es una perspectiva ambiciosa por la inestabilidad de los precios del club internacional. Es una perspectiva técnica y conservadora tomando en cuenta varios indicadores de los mercados futuros de petróleo, tomando en cuenta que el año 2023 el precio promedio fue 68 dólares y esperamos que este precio conservador sea el precio promedio que se sostenga en el 2024. Ahí le pregunto sobre el ITT. Este año no se va a hacer nada sobre la operación del bloque ITT. En la proforma, como tiene que estar basado en las leyes, se contempla una reducción ya en la producción del ITT a partir de agosto. Pero por otro lado, como ha sido anunciado, se está haciendo una evaluación seria para hacer un cierre paulatino del ITT que no nos traiga riesgos ambientales de ningún tipo y eso podría hacer que el cierre del ITT se prolongue más allá de agosto de este año. O sea, tiene que haber un pedido a la Corte Constitucional, que eso lo maneja el presidente, pero la reducción que usted prevé en el presupuesto es de cuánto. El ITT genera alrededor de 1.200 millones al año de ingresos adicionales y hay 300 o 400 millones menos que se darían en esta proforma conservadora que empezaría a reducirse la producción desde agosto. Esperamos que eso no sea así y que podamos culminar este año con esos ingresos adicionales que ayudarían para cubrir temas fundamentales que requiere el país este año. Plan anual de inversiones, ¿qué tiene previsto para este año en las inversiones sociales de infraestructura, bonos, etcétera? Tenemos un presupuesto de inversiones para este año de 1.700 millones donde hay inversiones emblemáticas y fundamentales en temas de seguridad como son las nuevas cárceles que se han anunciado. Eso sí está contemplado. Eso está contemplado dentro del plan anual de inversiones. ¿Cuánto cuestan las dos cárceles? Cuestan 125 millones, cuestan las dos cárceles con algunas cosas adicionales pueden llegar hasta cerca de 140 millones. Por otro lado, también mantenimiento de la infraestructura de educación, mantenimiento de la infraestructura de salud, temas viales. Obviamente, con el incremento de los ingresos en la ejecución presupuestaria, se puede ir ampliando la capacidad del gobierno central de hacer inversiones. 1.700 millones, entonces, para el plan anual de inversiones. Exactamente. Según Fitch Ratings, usted lo acaba de decir, además, son 10.200 millones lo que se necesita resolver en temas de brecha fiscal, en total. Correcto. ¿Cómo lo van a hacer? Esa es la proyección del año completo si no se tomaría ninguna medida. Con las medidas que responsablemente y con el apoyo mayoritario de la Asamblea y del pueblo ecuatoriano nos han dado, no solo en la medida de incremento del IVA, sino en todas las cuatro leyes que se han aprobado económicas urgentes que mantienen un balance entre la generación de oportunidades, la atracción de inversión extranjera, la atracción de empleo, y también la recaudación de impuestos para cubrir los problemas de la caja fiscal y sostener, sobre todo, la seguridad. Ahora, el presidente también ha dicho que la reducción del gasto público es importante y se ha proyectado mil millones de dólares en reducción del gasto público. ¿Cómo van a hacer esto? Esa es una tarea muy importante que se ha venido posponiendo por muchos años y tenemos un plan claro y contundente de hacerle más eficiente al Estado. De eliminar las empresas públicas que no tienen sentido y que son ineficientes, de hacerle mucho más eficientes, empezando por la gran empresa pública del país que es Petroecuador. Entonces, de ahí tiene que venir la gran parte de los ahorros y de la reducción del tamaño del Estado. Hay temas relacionados a fusionar entidades, a cerrar otras entidades que no tienen sentido en existir, pero siempre enfocándonos en sostener los temas básicos de salud, de educación y de seguridad. ¿Cuántas empresas públicas pueden ser eliminadas? Está todavía en estudio. Hay un número grande que hay 175 entidades públicas en el Ecuador. Entonces, obviamente, ahí responsablemente habrá un espacio grande de reducción de empresas públicas y de optimización y eficiencia, porque tampoco queremos reducir los servicios del Estado. Queremos eficiencia en los servicios del Estado y queremos que el gasto en el sector público se reduzca sin bajar los servicios indispensables que brinde el Estado. Ahora, termino con algo que le había anticipado. Esta devolución del IVA, ¿cuánto se ha avanzado y cuánto todavía queda pendiente? Recibimos una devolución del IVA a las personas de la tercera edad muy grande, en muchos casos retrasada cuatro y cinco meses. Hemos avanzado por lo menos en la mitad de lo que recibimos de atraso en devolución de IVA y se sigue avanzando prioritariamente para devolver el IVA a los adultos mayores. Solamente quiero ratificarle algo. El IVA va a subir al 15, no al 13. Al 15. El IVA en el decreto sube al 13% de manera permanente y le da la prerrogativa al Presidente de la República en subir dos puntos adicionales en base a un informe del Ministerio de Economía y Finanzas relativo a la complejidad de las finanzas públicas. Gracias. Gracias. Gracias.